Gracias, escuchamos al Ministro de Defensa en esta conferencia de prensa donde rinden informes de los logros obtenidos por parte de esta institución. No hubo absolutamente ningún señalamiento ni mención de las Fuerzas Armadas de Honduras que estuvieran involucradas en actividades de narcotráfico y crimen organizado. También hay una fuerte actividad de Fuerzas Armadas de Honduras en CEPAC, en la conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, donde hay reuniones al más alto nivel en los ministros de defensa, en los ministerios de defensa, también a nivel de jefatura de estados mayores conjuntos, pero también a nivel de comandantes de unidades en las fronteras. Ustedes pueden ver allí lo que se hizo, 14 reuniones de comandantes en todo lo que es la frontera con Nicaragua, frontera con El Salvador y frontera con Guatemala. También se pudieron hacer patrullajes coordinados entre ambos países. También tenemos convenios que son los que establecen una dinámica de Fuerzas Armadas, tanto con COSESNA, con la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea, convenios también con Cooperación de Comisión Internacional de Intervención del Hospital Militar, del Hospital de Escuela, también el convenio con la SAC, también tenemos convenios con la Secretaría de Educación, con OAVI, también todo lo que hemos hecho con los veteranos de guerra. ...y la presión interagencial internacional de lo que es drogas en Key West, Estados Unidos. Ustedes pueden ver qué agencias están allí, aparte de que están todos los servicios de los Estados Unidos, como la Marina, el Ejército, Fuerza Aérea, también está la DEA, la CIA y otras entidades como universidades. Por favor. ¿Qué países lo integran? 24 países tienen oficiales de enlace ahí en esta agencia. Miren lo que sucedió en el 2019, el narcotráfico en la región. Ahí están los datos que vienen de esta agencia que les mencioné antes. Este es el reconocimiento pleno a todos los hondureños y hondureñas que trabajan en las agencias para el control de las drogas que pasaban antes por nuestro país, de un 60 a un 80 por ciento. Hoy estamos hablando de un 3 por ciento, de un 3.2 por ciento. Honduras dejó, se alejó de que fuera un arcoestado. Hoy, estos son los datos que avalan el trabajo de los operadores de justicia de Honduras, de los fiscales, de los jueces, de los policías y de los soldados que están en apoyo para combatir el narcotráfico. Y ahora, con grandes capacidades en Marina Mercante, con ese centro de monitoreo, para poder complementar todo el trabajo que hace la Fuerza Naval. Bien, vamos a pasar con nuestra compañera Nirvana Velásquez hasta la Corte Suprema de Justicia porque ha terminado la audiencia contra los señalados en Alcalá.